Para mí lo que representó la fotografía que tomamos y que nos hizo ganadora del concurso México a través de tus ojos, más que nada quise expresar la cultura, ¿no? Como verán en la foto estoy yo bordando el logo de Conalet y como cultura de artesanos Totonacapa quise expresar lo que significaba ser Totonaco. Entonces también podrán ver un palo de volador que son los voladores de Papantla y también representa un poco de lo que es la zona arqueológica del Tajín. Entonces yo quise que la gente viera lo que representa mi cultura, el orgullo que tengo de ser Totonaca. Lo que me llena de orgullo en la fotografía ganadora es que podemos representar nuestra cultura, nuestra vestimenta, lo que nosotros elaboramos como artesanos Totonacas. Todo lo que nosotros elaboramos lo hacemos de corazón y eso se refleja en nuestros productos como son las prendas artesanas. Y lo que nosotros también elaboramos son figuras de barro que se demuestra con la alferería que tenemos en la región. Bueno, yo como papanteca y originaria de lo que es la comunidad del Tajín, el Conalet de verdad me ha dado demasiadas herramientas debido a que pues desde que entré siempre los concursos me llamaron la atención. Entonces fue de decir, no, pues yo puedo hacer esto. Y ahorita con lo de la fotografía, de verdad que nos apoyó muchísimo. A nombre de Carlos y el mío y del plantel Conalet Manuel Maples Arce, quiero agradecer a todos por habernos apoyado en este concurso México a través de tus ojos. Debido a que pues de verdad todos nuestros amigos, compañeros, familiares y personas de otros lugares nos apoyaron en esta recitación de likes. Y recuerden... LICACNIT CONALEV